Familia Peña y la promotora de espectáculos Grupo Imperio presenta El más grande festival y espectaculares peleas de toro 2022 en Santo Domingo Ente al doctor Vidal Huamán del cacerío Taspa Chalaco Sábado 11 de junio en el estadio del colegio agropecuario INA 52 Primera espectacular y grande desafiada de toros con 20.000 soles Toro Barroso Chontano por Santo Domingo versus Toro Chocos por Taspa Chalaco Segunda gran desafiada por más de 15.000 soles Toro Cuto Piloto por Santo Domingo frente al toro con la blanca por Taspa Chalaco Por la tarde para gozar y bailar Llegan los más grandes representantes de la cumbia sanjuanera Cuando un amor se va, no lo busquen, no lo llamen Corazón sensual Pensando que me amaban, me abrí mi corazón Sí, corazón sensual Y la revelación del momento Ahora ya juntitos, juntitos los dos Orquídea Norteña Sí, Orquídea Norteña En el frontis de la Municipalidad de Santo Domingo Auspician Grupo Imperio Decoraciones Mi Bello Hogar Y negocios en Sanqueñito Garantiza La familia Peña Y la promotora de espectáculos Grupo Imperio Los profesionales en eventos y espectáculos por todo el Perú ¡Suscríbete al canal!